Que la guerrilla, a partir del momento en que uno firme, se vuelve esa aliada. Juan Manuel Santos quiere que Colombia sea más efectiva en la lucha contra el tráfico de drogas. Por eso contempla que la guerrilla de las FARC se incorpore a una estrategia para combatirlo, una vez se firme un acuerdo definitivo de paz en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana. Las FARC, cuando firmemos, van a comenzar a ayudar al Estado en lugar de combatirlo en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos ilícitos y en la eliminación de los corredores y del narcotráfico propiamente dicho. Para Santos, los grupos insurgentes han sido en los últimos 30 años el mayor obstáculo para el Estado colombiano en esa tarea. Pues, según Asevera, se lucran de impuestos a narcotraficantes. Pero con el proceso de paz, la guerrilla y el gobierno lograron un acuerdo parcial para una solución al problema de las drogas ilícitas. El Ministerio de Defensa prevé desplegar 7.000 militares y policías en 21 de los 32 departamentos del país para la erradicación de los cultivos. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, insumo para la cocaína. Según Naciones Unidas, exportó unas 442 toneladas de esa droga en 2014, 52% más que el año anterior.